hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal diego villa y bueno el día de hoy voy a compartir con ustedes una pequeña cacería pequeña pero grande en cuestión económica ya que encontramos a una de las figuras que andábamos buscando de la línea muy querida de black series de 6 pulgadas y es nada más nada menos nada menos que la figura de dar la número 2 de la primera web que salió hace cuatro años si no me equivoco pueden ver dar molde lo tenemos ahí surge un cambio y pues cambio y parte en efectivo esta figura tuvo un costo de aproximadamente o más bien mil pesos sé que es algo un poquito caro pero pues es de todas maneras un precio más o menos ya que esta figura anda desde los 1400 hasta hay gente que pide incluso 1500 por ahí así que pues si me tomaron algunas cosas en cambio y 700 pesos de diferencia pues creo que está muy bien este pues plantea esta compra y bueno no veía otra oportunidad de conseguirlo más que así así que pues aproveche amigos y bueno espero que estén bien aún todavía tenemos mucho trabajo que hacer aquí pueden ver entonces tenemos que revisar a la princesa leia voy a pasarlos para acá y a poe dameron que tenemos también que revisarlo hacerle su revisión aquí en el canal espero que les haya gustado este pequeño vídeo muchas gracias por ver esta pues esta cacería pequeña cacería sigan bien sigan coleccionando y ustedes hagan la invitación amigos aquí pónganme abajo en los comentarios qué figura quisieran que revisara en el próximo vídeo nos vemos hasta la próxima amigos les saludo su amigo Diego Villa aquí ando con algo algo de mucha tarea pero pronto ya tendremos tiempo para más revisiones y para comprar más figuras pero por ahora no porque estoy ahorrando para la tele tranquilos no se me desesperen así que tenemos tres que revisar ustedes llegan aquí abajo en los comentarios cual quieren sigan votando amigos y nos vemos hasta la próxima que la fuerza los acompañe adiós adiós